Bienvenidos a Lofoque Radio Show, dale a me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ganate 100 dólares de manera automática. Mete mano. Introduciendo este Lofoque sin censura histórico que le vamos a realizar a Juan Pablo Escobar, mejor conocido como Juan Sebastián Marroquín Santos, quiero dejar claro que esta entrevista no es para glorificar la memoria de este personaje que trajo tanto luz a Colombia, Latinoamérica y el mundo. Es una entrevista sumamente biográfica que busca conocer parte de la historia, vuelvo y reitero, de uno de los criminales más buscados de los últimos años. Esto es Lofoque sin censura. Bienvenidos a Lofoque Radio Show, el día de hoy estamos con Juan Sebastián Marroquín Santos, hijo de Pablo Escobar, nombre original Juan Pablo Escobar, bienvenido. Un placer estar acá contigo para charlar un poco de todas estas historias que nos inquietan a muchos. Quiero darle la gracia a Molusco por la conexión con usted, una entrevista biográfica, una entrevista importante para nuestra plataforma, ya que brindamos contenido variado en nuestro canal de YouTube, le hablamos desde República Dominicana. No sé si ha visitado algún día República Dominicana. Claro que sí, conozco ese hermoso país, tuve la oportunidad de presentar allí pecados de mi padre y de conocer una partecita de sus hermosas playas y gente. Así que sí, tuve la oportunidad hace unos cuatro años más o menos que estuve por allí. Ok, ¿y a qué parte de República Dominicana vino esa vez? No, estuve ahí nada más en la capital y fui ahí cerca en las mediaciones. No tuve mucho tiempo por la agenda apretada, pero estuvimos ahí presentando el documental ante el público y demás en el festival. Así que contento de haber podido visitarlos. Espero volver, ¿no? Espero que podamos tener la oportunidad. ¿Por qué el cambio de nombre a Juan Sebastián Marroquín Santos? Bueno, te cuento hermano, el cambio de nombre tiene que ver con que nosotros como familia agotamos todas las instancias legales para conseguir un refugio en el extranjero. Después de que mi papá se murió en el año 1993, el 2 de diciembre, emprendimos una búsqueda, tocamos las puertas de todas las embajadas y consulados que estaban en Colombia. También la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, el Vaticano. Pedimos ayuda para que nos recibieran y nunca fue posible. Entonces no nos quedó otra opción que cambiar legalmente nuestra identidad en Colombia para poder buscar una salida hacia la paz y tener una oportunidad de educarnos en el exterior. Y así sucedió. Hicimos un cambio legal y desde entonces pues terminamos llegando a la Argentina. Si bien teníamos un plan de quedarnos en Mozambique, al sur de África, teníamos un acuerdo con ese gobierno, pero que finalmente... ¿Para África tan lejos? Imagínate, habíamos heredado una violencia que mi padre había generado tan fuerte en Colombia, muchos enemigos que había dejado él y la gran mayoría pues nos persiguieron, nos quitaron lo que teníamos justamente para recuperar todo lo que habían invertido en combatir a mi padre en esas épocas. Y entonces no quedaba otra que la huida. De hecho, fue parte de los compromisos que asumimos con los enemigos de mi papá de que saldríamos del país para no regresar nunca más. ¿Y cómo se llega a esa conversación con los enemigos de su padre? Que llevaban por el nombre de los Pepes realmente, ¿eh? Así es. Sí, bueno, tú sabes que los Pepes se puede definir como un conglomerado de organizaciones en las que tenían en común enemigo a mi padre. Entonces ellas se unen, involucra a empresarios, autoridades, medios de comunicación, bueno, muchas personas y empresas involucradas. O sea, personas que trabajaban de manera ilegal y de manera lícita se unen contra su padre. Exactamente. Sí, todas las autoridades en el momento de Estados Unidos, de Colombia, de otros gobiernos. Acuérdate que en aquel entonces mi padre llegó a ser el hombre más buscado del mundo. Sí. Por su cabeza había una recompensa de 20 millones de dólares. Sí. Yo creo que fue uno de los delincuentes quizá más notorios del siglo pasado, ¿no? Entonces eso lo puso en el ojo del huracán y obviamente el tema de los Pepes fue el resultado, la consecuencia de las acciones violentas que llevó adelante y esa reacción de todos estos grupos armados que querían de alguna manera pues buscar su propia justicia y demás. Más así se llegaron a los Pepes y estas conversaciones, para responder a tu pregunta, se llega una vez que mi padre fallece a mi madre, la obligan a ir a varias reuniones a Cali, a ver a la gente del cártel de Cali y a mí también me pasa algo similar, pero a mí me dicen que... Tenía 16 años, ¿no? Exacto. Tenía 16 cuando mi padre muere y me dicen en esa invitación que tenía que ir para arreglar mi problema, pero también me dejaron ver que era muy posible que en esa reunión me mataran. Entonces, como te imaginarás, pues yo me negué a ir al principio y me parecía que nadie podía ir a una reunión donde ya sabía que le iban a matar. ¿Y quién fue el enlace? ¿Quién fue la persona? Fue la gente del cartel del Norte del Valle, Iván Urbinola Grajales, un capo del momento que estaba detenido en ese momento en una de las cárceles de Bogotá. Y yo fui ahí a visitarlo porque él nos mandó una razón a través de su gente, que teníamos que ir a hablar con él. Y en ese momento, pues no era una opción decir que no, ¿me entiendes? Así que fuimos, fui yo solo en ese momento y después fui a la reunión de Cali, efectivamente, con mucho miedo. Tuve una discusión con este señor, me dijo que yo tenía que ir, yo le dije que no. No, finalmente me amenazó muchas veces. Después se acercó un tipo y me dijo, hombre, tú no entiendes lo que está pasando. Y yo le dije, hombre, yo sí entiendo porque pues me quieren matar en la reunión. Y me dice, no, no, tú no entiendes, tú ya estás muerto. Lo único que no tienes, o sea, la única opción que tienes para salvarte es llegando puntual a esa reunión donde te van a matar. Y tienes que ir, si no, no te salvas. Y, hombre, pues la verdad me hizo bastante sentido, ¿no? Entendí que sí, que yo ya estaba muerto, que estaba en las manos de Dios y efectivamente... ¿Y qué sucedió en esa reunión? Pues, hombre, allí se discusió... ¿Cómo llegaste? Yo llegué, yo estaba viviendo en Bogotá. Nosotros siempre vivimos en Medellín, pero en esa época donde el padre ya falleció y todo, nos quedamos viviendo en Bogotá. Y nos fuimos en automóvil, hay varias horas de carretera. Nosotros en ese momento contábamos con la protección del Estado, con lo cual teníamos que escapar un poquito de su vigilancia y protección a la vez, porque no podíamos llevar a esos funcionarios a una reunión de esa naturaleza. Así que nos fuimos y mi madre me acompañó, un tío, y allí nos encontramos con tres de los cuatro grandes jefes del cartel de Cali, que eran Miguel Rodríguez, el principal, Pacho Herrera y Chepe Santa Cruz. De los cuatro grandes, habían tres. Y ahí me dijeron, te vamos a quitar todo, te vamos a quitar todo el dinero, te vamos a dejar vivir, pero te vamos a condenar a ser pobre. Una cosa, cuando se habla de dinero, cuando se habla de propiedades, ¿había una cuantificación? ¿Tenían ustedes un registro, una contabilidad? No, mira, yo te quiero contar un poquito. Mi padre era el único hombre que manejaba su dinero. Entonces, cuando él fallece, todo queda, como te imaginarás, en un descontrol, el más absoluto, porque muchas familias que le ayudaban a mi padre salieron huyendo por la guerra. Más de tres mil personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas. Y era muy difícil reconstruir el pasado de mi padre, que además nos había mantenido en parte al margen de él. Entonces, fue toda una tarea ponernos a encontrar esos bienes para después entregarlos a los enemigos. Había, además, una consigna muy clara de parte de ellos. Si escondes una sola moneda, te matamos. Y la razón era simple. Ellos sabían el negocio en el que mi padre había estado, conocían, habían sido de alguna manera amigos en el pasado, socios, otros de ellos, con lo cual no había chance de esconder nada. Estábamos completamente expuestos y no había garantía tampoco de que, aunque entregaras todo, te iban a respetar la vida. Sin embargo, entregamos lo que tuvimos con esa esperanza. ¿Qué entregaron? Entregamos de todo, entregamos de aviones, helicópteros, departamentos, obras de arte, automóviles, motos, de todo. De todo lo que te imagines, muchas obras de arte, de todo. ¿Y dinero en efectivo cuánto? Dinero en efectivo, la verdad es que había muy poco en ese momento. Mi padre, al final de la guerra, se había gastado una gran parte de su efectivo. Tenía muchos bienes, pero fíjate que cuánto el Estado colombiano y los estados extranjeros, como Estados Unidos, por ejemplo, invirtieron en una guerra contra mi padre. Mi papá, por lo menos, se tuvo que haber gastado el doble para poderse defender de esos momentos tan intensos. Hay un número, más o menos. Mira, yo creo que nosotros hicimos unos cálculos aproximados, porque nunca hubo una evaluación cierta de todo lo que se entregó, pero yo creo que se asciende a unos más de 200 millones de dólares que entregamos en suma, en propiedades, como te digo, en aviones, helicópteros, todo lo que mi padre había dejado, pues nos desprendimos de ello. O sea, había aviones y helicópteros y repuestos y entregamos todo. ¿Y con qué se quedaron material, entonces, luego de esto? Con la papada, mira, con la papada me quedé ya. Con la papada. Y entonces, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo compraban comida? ¿Dónde vivían? ¿Cómo fue todo? Post-muerte de Pablo Escobar. Nosotros estuvimos un año en Bogotá, sobreviviendo con lo que teníamos en ese momento, y después subimos hacia Mozambique, como te dije, duramos cuatro días. Después decidimos llegar a la Argentina, y ahí sobrevivimos todo ese tiempo, pues gracias a las ayudas familiares, por parte de mi familia materna, que nos ayudaba en ese momento para pagar lo básico, el arriendo, y mi estudio. Yo estudié diseño industrial, soy diseñador industrial. Después, ahí ya tuve la oportunidad, saqué el mejor promedio de mi universidad, y entonces ya los profesores, pues, valoraban mi actitud, me contrataban para trabajos esporádicamente. Uno de ellos me contrató para que trabajara en su estudio. Y yo me quedé de ayudante de cátedra en el mismo lugar donde había estudiado. Después me ascendieron, porque me hice experto en computación en tres dimensiones. Y entonces ya daba clases, y ya empecé a vivir, a pagar mi propio arriendo, a salir adelante. Y bueno, después del pasado nos volví a encontrar. Duramos cinco años en el anonimato, viviendo el privilegio de no ser nadie. Y finalmente... Una de las grandes ayudas de ese anonimato fue las redes sociales, que no existían. No existían, no había internet. Era todo... Estaba muy incipiente el tema de internet. Yo recuerdo que todavía era como... Era la época del DOS. Yo no sé si a ti te tocó, pero era la época de que no era nada... No había Windows todavía. Yo me acuerdo que yo dibujaba en 3D Studio Max, en la versión de DOS. En este momento yo creo que nadie la podría manejar, ¿no? Es totalmente obsoleta. Pero en ese entonces era lo mejor que había para representar proyectos en tres dimensiones. Y me hice un experto en eso. Entonces, gracias a eso, que en ese momento casi nadie manejaba ese software, yo tuve pues muchas oportunidades laborales para sostenerme y hacía muchos renders para estudios de arquitectura u otros estudios de diseño industrial. Perdón, yo les dibujaba a ellos sus proyectos y cobraba por eso. Entonces, ¿cuándo llega la familia argentina? Exactamente, digamos, el 23 de diciembre de 1994, para ser precisos. ¿Un año y días de la muerte de Pablo? Sí, señor. Un año y... Exactamente, un año y 20 días. ¿Cómo Argentina acoge la familia de Pablo Escobar? Si tantos países habían rechazado... Argentina no sabía realmente. Fue una sorpresa. Ni siquiera nosotros tuvimos planes de venir a la Argentina. Nosotros, de hecho, cuando íbamos camino a Mozambique, al sur de África, hicimos una escala de 24 horas en la Argentina porque el vuelo no se podía tomar de manera inmediata. Había que esperar esas horas. Y nos fuimos, es decir, nos fuimos del país, tuvimos 24 horas nada más. Y decidimos regresar por esas casualidades de la vida. Estuvimos también en Río de Janeiro y en San Pablo, evaluando la posibilidad de quedarnos allí en Brasil. ¿Pero tenían las identidades Escobar en los pasaportes? Claro, ya cuando nosotros abandonamos Colombia para irnos al exilio, ya teníamos hecho el cambio de identidad legal realizado. Ante notario público, nuestros pasaportes ya no tenían ni rastro del apellido Escobar. ¿Y cuándo se dan cuenta las autoridades argentinas? ¿Y en qué momento ya deciden, bueno, no nos vamos para Mozambique, nos quedamos aquí? Así que después... Y se dan cuenta porque tuvimos la mala suerte de conocer un contador argentino que ignoramos la manera exacta como él pudo enterarse de nuestra identidad y comenzó a extorsionarnos, a robarnos, etcétera. Nosotros, mi madre personalmente, fue a denunciarlo como corresponde a la propia justicia argentina porque pues no tenía nada que temernos. Simplemente ella era una persona que estaba viviendo como refugiada por el tema de la violencia que se vivió en Colombia y no había nada que esconder. Y lo curioso de todas estas situaciones es que nos metieron presos a nosotros. O sea, el tipo nos estaba extorsionando y robando. Nosotros fuimos a la autoridad a denunciarlo y nos metieron a la cárcel a nosotros. ¿Acusado de qué? Es como que a ti te roban. De apellido nomás. Porque es como que tú te vas por la calle y te asaltan y te roban tu billetera. ¿Y qué pruebas tenían entonces? ¿Qué presentaron ante la justicia? El apellido teníamos como prueba nomás. Y siete años después, la Corte Suprema, después de una pericia contable muy exhaustiva, nos liberó de todos los cargos. ¿Qué tiempo hicieron en prisión? Mira, mi madre estuvo un año y ocho meses. Yo estuve poco, estuve 45 días en prisión. Fueron momentos difíciles, más para mí como hijo, yendo a visitar a mi madre, porque fue una situación injusta. De alguna manera, sentía yo que ella había sido secuestrada por algunos funcionarios de la justicia en ese momento, como ciertos personajes, el juez que llevaba la causa adelante, porque los delitos por los cuales se nos indicaba no implicaban una prisión preventiva. ¿Había una presión mediática de los medios argentinos con la presencia de la familia Escobar allá? Claro, siempre la hubo. Y al medio de comunicación cualquiera sea le queda más fácil y vende mucho más el titular. de culpable, lo atrapamos y ya están listos para la horca, que son inocentes. La historia de que la familia de Pablo Escobar es inocente no vende diarios, no vende revistas, no eleva el rating. Y en este caso se creó un efecto muy conveniente a nivel mediático, casi una validación de las violaciones a los derechos humanos por parte de los que administraron la justicia, en este caso en especial. Pero bueno, finalmente la corte puso todo en orden y nos lo liberó, pero nos llevó siete años de nuestra vida de mostrar nuestra inocencia. Fue un proceso difícil, pero también eso nos dio una segunda oportunidad de poder tener, por ejemplo, yo y contigo esta charla. Es decir, una vez que ya se hizo tan público nuestro cambio de identidad, yo, si tú te fijas, te metes a Google, miras mi nombre, Sebastián Marroquino, Juan Pablo Escobar, es lo mismo, encuentras las mismas noticias. Entonces eso nos permitió también sentirnos un poquito más libres, menos atados al hecho de querer cuidar una identidad, que ya todo el mundo la sabía. Y así nos pusimos a, o yo me puse directamente a asumir una postura un poco más pública, y quise acercarme a las víctimas de mi padre a través del documental Pecados de mi padre, donde les pido perdón por los daños que mi papá les causó a ellos y a sus familias. Y ahí comenzamos todo un proceso muy interesante de reconciliación y de paz en Colombia con las víctimas de mi padre directamente. Una pregunta de todas las víctimas que se le atribuyen a tu padre. ¿Cuál de estas víctimas te ha tocado más? ¿Qué piensas en las noches? Te voy a contar, mira, yo tengo una experiencia con las víctimas de mi padre tremenda. ¿Pero hay una? ¿Cuál? Sí, hay una y ya te la voy a contar. Pero tiene que ver con esta persona que se llama Gonzalo Rojas y él es el representante de la asociación de víctimas de los que fueron afectados por el atentado hacia el avión de Avianca. Para que tengamos una idea, murieron 107 almas ese día con ese atentado en que mi padre tuvo una participación. La intención ahí, según siempre se ha manifestado, era matar al candidato a la presidencia, César Gaviria, quien después se convertiría en presidente de la República de Colombia. Él no subió al avión a último momento y por eso su vida se salvó y sin embargo, pues perecieron 107 cuando el avión explota en el aire. Cuando yo hablé por primera vez con Gonzalo, la verdad es que quedé con un tremendo dolor, o sea, porque verle a él su compromiso con la búsqueda de la verdad de lo que sucedió con ese atentado. ¿Quién iba en ese avión familiar? Iba su padre, ese día se estaba retirando con honores de su trabajo, estaba entregando el puesto a quien lo sucedía, digamos en la línea de mando del trabajo. Su padre trabajaba en una agencia de venta de vehículos, me mostró los avisos clasificados de la misma empresa, pues honrando las memorias de su padre. Eso era muy dolorosa, muy dolorosa porque cuando yo hablaba con Gonzalo, yo no veía solamente el caso de él, ¿me entiendes? Sino que yo veía 107 personas detrás de él. Y además, si a eso le sumas, que cada uno tiene, los padres, tiene un amigo, se llegan a 300 víctimas directas muy rápidamente, ¿me entiendes? Entonces, después de hablar con una persona que lleva dentro de sí representando tanto dolor, evidentemente eso te afecta, ¿no? Eso es algo de lo que no te recuperas pronto, porque estamos comprometidos con el proceso de perdón y con ese proceso de reconciliación. Y hoy lo más interesante y lo más bonito es que hoy colaboro con Gonzalo de muchas maneras y tenemos una comunicación muy fluida y entonces hemos reconstruido, digamos, desde esa gran violencia, pues una relación que trae esperanza para el país y que nos ha mostrado que perdonar es posible, que perdonar no significa olvidar, sino que tiene que ver con un proceso de sanación. ¿Hay familiares que se oponen y rechazan una conciliación contigo cuando hay un acercamiento? Te cuento, hermano. Yo hasta el día de hoy, con un promedio de unas 150 familias en total que habré visitado, no he tenido el infortunio de encontrarme con alguna persona que de pronto esté reacia a proceder, digamos, a llevar este proceso de perdón y de reconciliación y de diálogo adelante. Gracias a Dios hasta el día de hoy, a todas las personas que me he acercado y te quiero hacer una muy breve lista, es decir, yo he hablado con expolicías, he hablado que fueron directamente víctimas de mi padre o con hijos de expolicías, de políticos, de paramilitares, de guerrilleros, de narcotraficantes, de transeúntes, de personas que no tenían nada que ver en esta historia. He hablado con la mayor cantidad de partes posibles y hasta ahora he encontrado, digamos, una recepción muy positiva, pues porque saben que yo me he acercado con una mano en el corazón, con la intención de buscar cerrar este capítulo doloroso de la historia de nuestro país, pero no con esa intención de que se olvide, sino todo lo contrario, con la intención de que tomemos conciencia y podamos avanzar como sociedad, pero a sabiendas de este pasado difícil y turbio que tuvo Colombia, con la intención de que tengamos un país en paz, que no heredemos más esos odios y ese resentimiento que no nos va a llevar a ninguna parte como nación. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Yo tengo 43. 43. Varias profesiones. Veo en Wikipedia que me llamó mucho la atención de pacifista. Si tuvieras esta edad de 43 años y tu padre estuviera vivo en ese escenario de violencia, de caos en Colombia, ¿qué le dirías tú a Pablo Escobar, padre? Hermano, mira, yo creo que no existiría ese escenario porque o era mi padre quien moría o éramos nosotros, pero estaba claro que ninguno íbamos a, o sea, todos juntos no íbamos a poder sobrevivir. Pero, ¿qué consejo le dirías a tu padre? Le hubieras dicho, estás haciendo esto mal, para, entrégate, no vas a terminar bien, nadie puede contra el Estado, menos junto con Estados Unidos. ¿Qué le hubiera dicho a Pablo Escobar, padre? Mira, no siquiera lo que le hubiera dicho es lo que le dije, porque en vida se lo dije. A mi padre le dije directamente, no pongas más bombas. También le dije, busca una solución pacífica con el gobierno y entrégate a la justicia. Y ahí fue cuando, un año después, se pudo entregar a la cárcel de la catedral. Fue creo que la única vez que escuchó a su hijo, a quien, cuando él se entrega a la cárcel de la catedral, le dedica su entrega, y públicamente lo hace, hay un discurso que lo puedes por ahí encontrar, en las redes está, donde mi papá dice que le dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años. Es decir, mira, yo te quiero contar así muy brevemente, a los 7 años, mi padre me dice que él era un bandido y que a eso se dedicaba. Desde ese momento, yo no tuve, digamos, no hubo un mito en torno a la figura de mi padre, sino que él no tenía problema en reconocer muchas de las cosas en las que se había involucrado o los crímenes que había cometido. ¿En qué escenario te lo dijo eso, te lo confesó, que él era un bandido? En Panamá, después de que nos sacó corriendo de Colombia, después de que él mandó a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, mi padre días atrás había renunciado a la política porque el ministro lo había denunciado públicamente como un narcotraficante. El ministro sí estaba diciendo la verdad, tenía toda la razón. Mi padre, pues obviamente, la estaba negando y finalmente decide romper toda relación con el establecimiento y se erige casi dentro de su propio poder como un hombre que tenía el poder suficiente para desafiar a la democracia en Colombia. Y lo hizo y la sometió a su voluntad por muchos años a través del terror, a través de la corrupción, del terrorismo, de los secuestros extorsivos, de la compra de votos o del pago por leyes o cambió la constitución de nuestro país para prohibir la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos y eso hizo que mi padre tuviera un poder sin precedentes en la historia del país. Se dictaba decretos al presidente y el presidente al otro día los sacaba como él pedía, así como un traje a medida. Entonces fue una época en la que hubo mucho poder pero yo nunca me dejé en lo personal obnubilar por todo ese poder. Siempre le decía a mi papá no estás llevando a un lugar sin retorno, estás llevando la violencia a un extremo tremendo. Yo le decía no pongas más bombas y él me decía a ti se te olvida que la primer bomba que explotó en este país te la pusieron a ti, a tu hermanita y a tu mamá. Yo no me inventé el terrorismo, yo solamente estoy respondiendo. Bueno, eso era lo que él decía lleno de excusas pues para para enfrentar la violencia como él había decidido hacerlo. John le decía que el hecho de que a mí me hubiesen puesto una bomba en el edificio Mónaco no me daba ningún salvoconducto para salir a ponerle bombas a nadie y le decía también que si él tenía que defender sus ideas con armas pues tendría que revisar sus ideas. así que tuvimos muchas discusiones como de padre e hijo y nunca se perdió el respeto, nunca se perdió el amor, nunca se perdió esa lealtad pero sí yo estuve totalmente en desacuerdo con su actitud y se lo manifesté hasta el último segundo de mi vida. Una cosa, tu padre inició esto del tráfico de drogas como un negocio para hacer plata para tener poder ¿en qué momento se convierte en un homicida en un terrorista? Mira, yo creo que mi padre cuando tenía unos 23 años y había llegado desplazado con todos sus hermanos y hermanas y su papá y mamá del campo fue desplazado por la violencia de Colombia llegaron a la ciudad de Medellín y allí se establecieron él se declaró a sí mismo ante sus amigos del barrio como un hombre muy ambicioso les dijo que si a los 30 años no tenía un millón de dólares él se pegaba a un tiro. Hay una canción aquí que tiene un fragmento de la serie de esa frase icónica de tu padre de la manta y el alfa se llama Millonario al Tiro la canción. Pues todavía no la he escuchado después me la compartes a él para escucharla a ver qué tal entonces lo que te quería comentar con esto es que esa declaración de que me llevo el mundo por delante y quiero un millón de dólares a los 30 pues estableció los valores de mi padre es decir cualquiera que se atravesara en el camino él se lo iba a llevar por delante y así así lo hizo ¿no? en qué momento se convirtió no lo sé exactamente pero la primera persona que el asesinó sabe quién quién fue mira no hay un registro exacto de ello de hecho te voy a decir algo yo le pregunté a mi padre directamente si alguna vez había matado a alguien con sus manos y él me dijo que le había pegado unos tiros a alguien pero nunca me aseguró si esa persona había muerto o no cuando te estoy hablando de una época en la que le hizo referencia en la que no tenía ese dinero esa fortuna que ya ostentaba en su momento sino cuando estaba empezando sus sus primeros pasos como dentro de la delincuencia y tenía apenas una moto que estaba pagando las cuotas con su socio Gustavo una lambreta de la década del 60 si mal no recuerdo así que estaban en ese momento pagando las cuotas y él me cuenta que tuvo un altercado con alguien le pegó unos tiros entonces pero no murió hay uno que hubo una pelea en el barrio La Paz de Envigado donde él le pegó un tiro a un vecino y por eso cayó a la cárcel mi padre y después es que me cuenta él esa anécdota de que tuvo otro altercado y le pegó otros tiros a alguien pero nunca me dijo yo maté a tantos o así fue que maté al primero nunca hablamos de eso en específico El mayor error de tu padre que cometió el que lo llevó al abismo Mira yo creo que el mayor error de mi padre es haber entrado a la política es haber pretendido pasar desapercibido en un mundo donde todas las personas quieren exponerte a lo peor quieren sacarte todos los trapitos al sol entonces yo creo que mi papá desde ese lugar cometió uno de sus grandes errores querer ingresar a una mafia del establecimiento que era mucho más poderosa de la que él se imaginaba y no pudo encajar ahí claramente sin embargo también creo que el error fue hacer caso a toda su propia ambición personal sin duda y de los momentos felices que tú tienes recuerdos con él cuál ha sido el que más te ha marcado perdón mira yo de los momentos felices que tuve con mi padre podría decirte que y paradójicamente fue el último año de vida que estuvimos con él ya se había fugado de la cárcel de la catedral y desde ese momento no quedó nadie más para cuidarlo no quedó nadie para atenderlo y yo como hijo me quedé con él y mi madre y mi hermana él había perdido ya una enorme parte de su poder económico y militar estamos hablando de los últimos días o meses de vida de Pablo Escobar con lo cual con el crecimiento de los Pepes el asesinato de estas tres mil personas el poder de su organización se vino a pique claramente entonces a nosotros nos tocó compartir todos los días con él pero fueron días a pesar de la zozobra de la incertidumbre de la violencia de la muerte que rondaba por ahí fueron días en los que pudimos compartir en familia como nunca antes paradójicamente entonces creo que ese último año de vida en el que pudimos estar juntos a pesar de que estábamos escondidos corriendo viviendo no como muestran en las series de televisión lamentablemente que le hacen creer a la juventud que mi padre se escondía en mansiones de cinco estrellas al contrario la gran paradoja de esa vida que traía supuestamente tanta riqueza era que nos hacía esconder y vivir en lugares de extrema pobreza entonces nos pasaron situaciones como que teníamos cuatro millones de dólares y no estábamos muriendo de hambre porque la policía estaba cerca y no podíamos salir a comprar comida si teníamos mucho dinero en efectivo para comprarnos todo el supermercado completo si queríamos pero no había libertad y es cierto y es cierto un mito de que en un momento donde estaban fugados ustedes como familia junto a él queman un millón de dólares para hacer una hoguera para el fuego porque había frío no había calefacción ¿es cierto esto o no? no hermano eso es puro cuenta de los guionistas hollywoodenses que piensan que Colombia que no tenemos madera en Colombia somos un país tropical hermano ¿me entiendes? es una manera de glorificar la actividad criminal de mi padre a través de ese tipo de representaciones o licencias artísticas que se toman pero que nunca te aclaran que eso nunca sucedió ¿me entiendes? se muestra desde ese lugar desde esa perspectiva a un Pablo Escobar supremamente poderoso que se podía dar el lujo de quemar el dinero pero nunca pasó así dos cosas te doy como información Colombia es un país tropical no es que hace tanto frío tampoco hay algunos lugares fríos pero no para no es para tanto y antes de quemar antes de quemar un millón de dólares pues quemas las sillas del comedor o otras cosas ¿no? me parece que la plata con lo que costaba conseguirla no la iba a tirar él al fuego pero como te decía esto es la manera como se glorifica esa actividad de mi padre y es lo que preocupa un poco porque hay mucha parte de la juventud en el mundo que se ha convertido en fanática de estas series piensa que todo lo que vio ahí es absolutamente real y cree que el futuro es seguir los pasos de mi padre y es justamente ahí donde sí hay mucha gente que lo glorifica a él ¿recomiendas tú no glorificar a tu padre realmente? sí hermano y es mi padre y lo quiero pero una cosa es yo querer a mi papá y otra cosa es dedicarme a glorificar su actividad criminal eso es un trabajo que hace bien Netflix yo no y en eso no me meto yo me dedico a dar conferencias a la juventud he viajado por el mundo pues cuando se podía viajar esperando que se se recupere la posibilidad de hacerlo he hablado con más de 300 mil jóvenes alrededor del mundo en cerca de 40 países llevándoles este mensaje de que la historia de mi padre es una historia de la cual podemos aprender un montón de cosas pero justamente lo que mi padre nos enseñó a todos es el camino que no hay que recorrer y eso no podemos olvidarlo ni perderlo de vista yo les digo a los jóvenes hermano mira si tú tienes talento para ser exitoso en el mundo del narcotráfico pues con la mitad de tu talento vas a poder ser un gran hombre de negocios y vas a poder ser un hombre que va a disfrutar de su fortuna y de su familia y de sus amigos sin tener que ingresar en el campo de lo ilícito pero muchos piensan que no que el camino es el de narcotráfico hay quienes se expulsan también en las necesidades extremas en el hambre y tal y es difícil encontrar un libre yo sí soy el primero que dice que el narcotráfico es una maldición a mí no me ha traído nada bueno desde que mi padre se metió en ese negocio todavía seguimos pagando una herencia de toda la violencia que él generó tremenda entonces desde ese lugar yo siento que el mensaje le tiene que quedar claro a la juventud que la historia de mi padre no es para imitarlo es para tener cuidado es para aprender de ella es para no repetirla y es para que sea contada con responsabilidad hombre porque pues yo he visto por ahí la serie el patrón del mal y eso es una chavacanería la gente termina simpatizando con el personaje de mi padre yo en el caso particular cuando lo vi que estaba solo que perdió su poderío económico militar callejero murió en un techo cuando lo vi también que en la catedral supuestamente no sé si es verdad me gustaría que tú aclararas esa parte él mandó a matar dos socios en la catedral por eso sale de la catedral interviene en la catedral porque las autoridades se enteran sobre todo lo que estaba haciendo la catedral yo realmente ahí yo dije que el tipo es un monstruo lo repugné realmente cuando vi esa parte de la serie eso es exactamente así como lo contaste él ordenó la muerte de esos dos socios adentro de la catedral eso sí sucedió como lo acabas de relatar hay versiones diferentes de los motivos por los cuales él hizo eso es absolutamente injustificable una acción violenta como esas pero él mismo decía que esos socios lo habían traicionado con el cartel de Cali que se habían aliado a ellos y que ya se habían pasado a ser socios enemigos entonces pero bueno eso son tristes anécdotas que solo servían para justificar esa violencia eso es una realidad casi como tú la relataste así sucedió hay un mito también que quiero que aclaremos aquí y es que supuestamente todo el elenco del Chavo del Ocho que en ese entonces era el programa número uno a nivel de Latinoamérica de habla hispana todavía es un clásico todo el elenco lo trasladaron a Colombia no sé si a un cumpleaños tuyo a un bautizo tuyo es realmente esto cierto hermano yo te voy a contar algo primero nada me hubiese encantado más que fuera cierto porque era fanático el Chavo como creo que lo fuimos todos los niños latinoamericanos y hoy del planeta entero porque es una serie que trascendió todas las fronteras y tiene un lenguaje de humor universal increíble eso es falso totalmente nunca hubo una fiesta ni siquiera con gente del elenco del Chavo del Ocho lo que sí puede haber pasado es que hayan ido a fiestas de otros hijos de otros narcos y en ese momento pues todos los narcos se parecían a mi padre es decir parecía como que hubiera un solo narco pero no mi papá no era el único yo tengo todas las fotografías de todos mis cumpleaños eso es algo que milagrosamente sobrevivió a la guerra pero tengo todos los cumpleaños yo nací en el 77 y desde entonces hasta el día de hoy tengo fotos de todos mis cumpleaños pero algún altista famoso algún altista famoso estuvo en un cumpleaños tuyos mira en mi libro publiqué solamente un artista que estuvo pero era un cómico chileno Lucho Navarro y suelo no hacer ese tipo de comentarios sobre los artistas ¿sabes por qué? porque yo respeto mucho la carrera del artista y el artista ah pues hay muchos artistas reales muchos artistas reales famosos que estuvieron allá en celebraciones con ustedes hay algunos que sí obviamente pero lo que te quiero decir es que he querido manejar siempre como con mucha responsabilidad esas informaciones por respeto a los artistas porque me parece que yo creo que y más en esa época no te digo ahora que tienes Google que puedes hacer una tarea mínima de investigar quién es el que te está contratando ¿me entiendes? pero en ese momento no existía ni la telefonía móvil tú no tenías manera de saber para dónde ibas te contrataban y vamos no había mucha otra manera de verificar nada entonces se le traslada como al artista ese papel de policía que tiene que saber quién lo contrataba y creo que no es la función la función del artista es hacer lo suyo y por eso siempre he querido ser muy respetuoso lo de luchar el hombre falleció y no es mi intención ni siquiera dañar su honor por ello creo que él estaba haciendo su trabajo y no hizo más nada que su trabajo solamente fue hacernos reír ¿me entiendes? nada más y creo que ahí no hay nada ilícito entonces bueno se habla mucho de muchos artistas pero yo he querido siempre dentro de lo posible ser respetuoso pues con toda esta gente que estuvo la mentira más grande que se ha contado de tu padre según tus investigaciones porque vuelvo y reitero Pablo hizo una vida tú antes de nacer y él murió tú siendo un adolescente entre tus investigaciones ¿cuál ha sido la mentira más grande que se ha dicho de tu padre? pues mira yo creo que el personaje está rodeado de un montón de mentiras pero hay un par por ahí que una tiene que ver con la con su fortuna personal creo yo que se ha exagerado mucho en cuanto a los miles y miles y miles de millones que se dijo que tenía creo que cada que tú lees una publicación independientemente de la seriedad del medio que la publica habla de mil millones dos mil millones tres mil millones y he leído hasta veinticinco mil millones es decir y en el medio todos los números que se te ocurran con lo cual hay una gran especulación en torno a su fortuna y yo se lo pregunté a mi papá le dije ¿cuánto dinero has llegado a tener? y me dijo un día dejé de contarlo perdí la cuenta esa fue la respuesta para mucho yo creo que era mucho pues eso debe ser un montón pero no nos olvidemos de algo mi padre era un campesino mi padre venía del campo su familia fue su papá el abuelo Abel era un campesino que tenía unas vaquitas que cultivaba papa cebollita otras cosas estaba dedicado al campo y su mamá la hermilda era una maestra rural que vendieron a tu madre que vendieron a tu abuela perdón como que era una apoyadora de todo lo que hacía Pablo en su gran parte bueno eso es cierto en una enorme porción y hay otra cosa que es tristemente menos menos alentadora y es que la versión que muestra Netflix de mi abuela que es una abuela que está siempre con nosotros que nos cuida que nos acompaña que nos protege que nos defiende pues lamentablemente es totalmente al revés es una persona que no somos de una relación porque aún después de muerto mi padre todas las veces que pudo dañarnos lo hizo se alió con los enemigos mucha parte de su familia entonces bueno una historia triste la que no me no me no me enorgullece hablar porque uno quisiera hablar cosas bonitas de su familia pero bueno lamentablemente o sea tu abuela traicionó a tu padre luego de su muerte se podría decir y yo creo que en vida también en vida también son situaciones que yo escribo en mis libros con mucha precisión porque vivimos un momento una de las traiciones más notables de la madre de Pablo con sus enemigos pues mira yo estuve en la reunión con el cartel de Cali la que te comenté al principio de la charla veníamos comentándole a la abuela y a toda la familia que estábamos en comunicación con la gente de Cali y se mostraban ah que bueno mi hijo muy sorprendidos pero que buena noticia que puede hacerse la paz etcétera es decir parecía que éramos nosotros quienes estábamos en contacto pero cuando yo llegué a la reunión ahí estaba ya mi abuela en el departamento donde estaban los jefes de Cali y se manejaba con mucha confianza y habían otros familiares y abrían el refrigerador y agarraban entonces yo decía uno no le abre el refrigerador al enemigo sin que si es que no es muy amigo de él si no hay una confianza no exactamente entiendes tú entonces que que tu abuela podría haber hecho una negociación de de salvarse sacrificándolo ustedes por supuesto que sí algo que incluso asqueó a los propios enemigos de mi padre porque vieron una situación tan absurda como esa de ver una la familia en contra que ellos mismos paradójicamente pues asumieron la defensa de nosotros dijeron no pues se hará la voluntad de Pablo no la voluntad de la mamá y hay que respetar entonces ellos terminaron decidiendo qué pasaría con nosotros pero ahí estaban era esperando a que se dictara sentencia de muerte contra mí para tomar control de lo que de lo que se suponía iba a quedar en mis manos que al final pues no quedó nada y tu abuela se quedó con parte de las propiedades de tu padre gozó al final pos muerte de Pablo gozó de algunos privilegios económicos yo creo que a ver todos los miembros de la familia cada uno en su proporción con lo que con lo que haya logrado preservar ¿no? cada uno pero ella principalmente siendo la mamá obviamente mi padre fue un novedo muy generoso con ella hay un artículo que tienes guardado de tu padre que usó un atuendo un autógrafo se podría decir una bueno fotografía creo que sí hay grabaciones también de video que están en el internet de allá en la hacienda Nápoles y eso pero hay algún artículo especial que tienes tú guardado de él mira han ido apareciendo algunas cosas por ejemplo yo tengo la foto la ropa con la que él falleció tenemos tenemos todo eso y por ahí un reloj y la verdad objetos personales iría a subasta eso no yo creo que eso son recuerdos ¿no? y creo que son recuerdos yo no no me gusta pensar en que con eso se debe comerciar no depende no es algo que yo considere con esta historia sangrienta que ha marcado no solo Colombia sino todo un planeta en habla hispana hasta personas que no hablan español conocen la historia de Pablo Escobar y ha sido marcado de una forma u otra ya sea por 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 las documentales ya sea porque tiene un conocido que fue herido muerto en esta guerra ¿te has beneficiado tú de esto económicamente lo admite de mantener la memoria viva de tu padre? Mira la memoria viva de mi padre la han mantenido los medios de comunicación pero yo debo decir que me he lucrado responsablemente y tengo el derecho a hacerlo más que nadie soy el hijo del hombre ¿no? entonces creo que tengo el derecho a hacerlo la diferencia es con qué nivel de responsabilidad yo no me lucro con diciendo mentiras sobre mi padre sino al contrario dejando un mensaje positivo a la sociedad y una invitación para la no repetición me lucro de la venta de mis libros como escritor me lucro de los documentales en los que he participado para contar estas historias siempre buscando la paz con los enemigos de mi papá con las víctimas de él en procesos de reconciliación y de perdón así que evidentemente sí o sea el que me acuse de que me lucro de si es que eso fuera un delito ¿no? que lucrarse pues creo que tengo más derecho yo que Netflix que lo hace tan mal y que gana tanto esparcimiento cuando se hacen cuando se hacen este tipo de documentales ¿hay un permiso de la familia o lo hacen? yo no para que tengas una idea yo nunca he recibido un dólar ni mi familia de parte de Netflix por las series que ahí se presentan no es demandable eso no es demandable eso porque hay personajes donde te significan claro que si a mí no me pues que yo sepa Netflix no tiene un permiso mío firmado en que yo le autorizo a contar mi historia y yo estoy vivo todavía sobre mi padre es discutible ¿no? pero sobre mi persona pero mira hermano yo no me ando buscando la vida a ver con quién me peleo ¿me entiendes? con quién discuto preferiría dejar abierta la puerta para que en el futuro Netflix quizá quiera corregir la historia y podamos hacer un proyecto que nos permita contar las verdaderas historias que sí vivimos como familia y que nos ayuden a educar a la juventud a tomar conciencia de todas las consecuencias que trae ingresar en la criminalidad eso sería lo más provechoso que yo enfrascarme en una pelea de juicios y de reclamos que probablemente hasta la gane pero la verdad hermano yo prefiero dedicar mis energías y mi buena mi buena mi buena fe para otras cosas ¿no? no para andar viendo como le tiro piedra por ahí a la gente sino al contrario creo que es buscando la oportunidad de construir historias que se puedan contar con responsabilidad que sean exitosas comercialmente porque nadie hace estas cosas exclusivamente por amor y básicamente esa es la intención que hay detrás ¿no? pero yo no si bien sí es demandable todo lo que tú quieras hermano yo creo que la vida hay que vivirla o te dedicas a pelear contra todo el mundo o te dedicas a vivir la vida y creo que está mejor la segunda opción ¿no? tu hermana porque hay tan poca información de ella en los medios y en las redes sociales ¿cómo ella ha manejado ese anonimato? ¿qué ha pasado con ella? ¿es casada? ¿tiene sobrinos? difícil difícil ¿cómo ella ha manejado todo eso? mira hermano es muy difícil ella ha querido mantener una privacidad en un mundo que ya no ya no hay ya no hay privacidad ¿no? ella ha manejado un bajo perfil ella nos ha apoyado siempre en todo lo que tiene que ver con estos procesos de paz y de reconciliación pero tienes que entender que a ella le tocó vivir la misma violencia que a mí pero tenía siete años menos ¿me entiendes? entonces estaba todavía mucho más vulnerable frente a esas circunstancias ¿ella no era parte de las reuniones? no ni siquiera la consideraban porque pues era una niña y en ese momento todavía más tenía creo que cuando mi padre falleció ya no tendría ni ¿qué sería? once años algo así ¿entiendes? estaba muy chiquita o menos de diez años ¿entiendes tú que tu padre se cansó de esconderse de venir a ser un hombre muy poderoso con violencia con sangre a ser una persona ya excluida limitada sola y esa conversación que sostuvieron ustedes como familia en donde él fue interceptado y se fue triangulizada el área donde él estaba ¿no? correcto y donde ya él fue ubicado y abatido o se suicidó que me gustaría que también esa parte tú nos aclare si él se suicidó o fue que lo mataron una de las dos te cuento claro tú entiendes que él sobrepasó el tiempo porque él sabía el tiempo que él podía durar en el teléfono antes de ser ya identificado y triangulizado la ubicación ¿tú crees que se cansó ya? que él dijo ya vamos joder ya quiero salir de esto exactamente creo que es una buena manera de resumirlo yo escribí en mi último libro en el segundo el primero te quiero decir lo escribí como para los recuerdos del hijo sobre el padre ¿no? sí y el segundo fue yo como un investigador como un periodista que se mete a indagar sobre las historias a hablar hasta con las personas que te pueden resultar incómodo hablar y hablé con todos los enemigos de mi padre les di voz en ese libro y encontré las tres personas que cuidaron las últimas 72 horas a mi padre sí y ese hay un capítulo en ese libro que es el libro se llama Pablo Escobar Infraganti y en ese capítulo que se llama las últimas 72 horas de mi padre sí hago justamente un relato que lo he resumido bien es decir mi padre ya estaba cansado ya estaba agotado de la persecución sabía claramente que su familia había sido tomada como rehén había sido expulsada de Alemania y obligada contra su voluntad de regresar al país a que quedara en la boca del lobo sí entonces él entendió claramente que quedaba una opción y era aparecer muerto para poder liberar a su familia te quiero contar un par de datos para responderte las inquietudes que tienes en torno a su muerte sí mi papá durante toda la vida que yo recuerde los últimos 10 años de su vida me decía varias cosas primero me decía no tengas un teléfono instalado en tu casa y yo le decía ¿por qué? y él me decía porque el teléfono es la muerte y yo le decía ¿cómo dices eso? y él me explicaba que a todas las personas que él había perseguido en algún momento siempre todas caían por el teléfono y yo le decía explícame me decía bueno la gente llama a su mamá llama a su novia llama a su hermano llama a su primo llama a su papá a su tío o a su amigo o a su contacto y por ahí pierden la vida entonces toda la vida me enseñó eso y el día que él empieza a llamar al hotel donde estábamos nosotros que era propiedad además de las Fuerzas Armadas de Colombia ese hotel a mí me pareció muy raro yo decía mi papá está violando su regla de oro es decir si toda la vida le enseñaste a tu hijo no toques un teléfono que te mueres pues que haces tu papá tocándolo diez veces en un día en una mañana si nunca lo habías hecho eso ya es un acto suicida de entrada indiscutible por otro lado mi padre siempre me dijo hablamos del suicidio para nosotros la muerte nunca fue un tabú y siempre me decía nunca te va porque él también me decía alguna vez te vas a sentir rodeado y no te dejes agarrar de mis enemigos es preferible que te quite la vida es decir mi papá me enseñó a suicidarme y es una pareciera que estamos hablando de un cuento de hadas pero la verdad tristemente ese era el tipo de conversaciones que yo tenía con él entonces me explicaba que no podías ponerte el tiro en la boca ni en la sien ni en la frente y que porque la bala podía desviarse y podía no causar la muerte pretendida entonces siempre dijo que el tiro se había que pegárselo en el oído derecho y fue ahí justamente donde encontraron los médicos forenses el tiro que él toda la vida me enseñó que tenía que ser ahí solamente estaba dos milímetros desviado y si tú analizas las fotos en las que aparece mi padre muerto en el tejado que hay un montón por ahí en internet te vas a dar cuenta que él estaba descalzo y eso es bien particular porque estamos hablando del hombre más buscado del mundo a las tres de la tarde es decir ya se había bañado tranquilamente se había vestido y sabía que le iban a caer en cualquier momento y no se había ni puesto los zapatos mira esos son datos importantes para mí porque mi papá siempre me decía que los zapatos eran más importantes que las armas para escapar del enemigo y él tenía la costumbre de amarrar sus zapatos al arma que ponía en la mesa de luz de al lado en las noches en la cama todas las noches sagradamente él amarraba sus zapatos ese día no tenía zapatos ni amarrados a las armas ni cerca de la escena de donde lo encuentran porque no tenía la intención de fugarse mi padre lo estaba esperando mi padre deliberadamente se quedó en el teléfono hablando conmigo más tiempo del necesario más tiempo del que él sabía que era prudente era un hombre muy inteligente fue considerado el da Vinci el crimen pues no iba a caer por un detalle tan simple es decir fue deliberado fue a propósito que él se dejó encontrar para finalmente pues batirse en duelo con sus enemigos y entregar la vida por su familia al final pues yo lo interpreto como no estás entendiendo no entiendes tú que está tratando de mostrar a tu padre sacrificado como como Jesucristo no está muerto mi papá se murió no me importa si lo si lo estripó un camión si le cayó un piano en la cabeza si le dispararon desde un portaaviones eso no cambia nada simplemente es la historia como sucedió yo y cómo la interpreto por las evidencias que hay hay grabaciones pregunta tú cuántas grabaciones telefónicas hay de Pablo Escobar los tres meses anteriores a su muerte no hay ninguna no hay ni una sola y pregunta cuántas hay del 2 de diciembre del 93 hay 10 es decir eso es un acto deliberado suicida el hombre más buscado del mundo empieza a llamar a un hotel de los militares eso es un suicidio eso no es querer victimizar ni mostrarlo como ningún Jesucristo eso es algo que hace Netflix ¿cuál salida tenía Pablo para salir un poco bien parado fue 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 el responsable de la muerte de miles de personas según estadísticas había una forma de él salir de esta situación un poquito bien parado te digo bien parado es quedar vivo aunque sea en prisión de por vida ¿cuál fue su gran temor real? ¿las cárceles de Estados Unidos? sí yo creo que ese siempre fue el temor principal no la cárcel en Estados Unidos siempre dijo que preferiría una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos la realidad es que mi padre desperdició la única oportunidad que le dieron en la cárcel de la catedral ahí estaba pronosticado que él podía llegar a quedarse si él asumía la responsabilidad penal de sus crímenes con la cantidad de beneficios que habían en ese momento para quien se entregara para quien colaborara con la justicia entregando bienes reparando víctimas fue entonces tu padre un hombre inteligente para muchas cosas pero al final fue muy estúpido al no estando en la catedral con ciertos privilegios él quedarse tranquilo ahí yo te quiero decir algo mira la historia de mi padre ha sido confundida y ha sido retratada muchos muchos la han entendido lamentablemente como un caso de éxito y mi padre Pablo Escobar no se puede considerar un caso exitoso imposible por lo menos yo no lo considero bueno hay muchos que discreparían contigo y conmigo al respecto hay muchos que consideran que sí que fue tremendamente exitoso pero entonces ahí yo me pregunto qué es el éxito para ti es decir para mí el éxito es algo que tú puedas disfrutar en el tiempo pero si tú me dices que tú eres exitoso y que solamente alcanzaste a disfrutar de ese éxito tres minutos de tu vida porque el resto te la pasaste en balaceras en bombas en muertes y huyendo y viviendo como el más pobre de todos aguantando hambre lleno de plata pues hombre quién puede considerar exitoso a mi padre así ni yo lo puedo ni yo nunca lo he vendido como un hombre exitoso al contrario lo he vendido como un hombre que desperdició su talento en muchas cosas que no tenían nada que ver con las buenas ideas que pudo tener y aplicar en la sociedad es una pena que no lo haya hecho es una pena que no haya tenido la paciencia y la perseverancia porque si tenía la inteligencia para ser exitoso en cualquier otra cosa a la que se dedicara entonces es una mente que era brillante pero que al irse por el lado criminal pues terminó desvirtuándose por completo tu última conversación con él últimas palabras de Pablo que escuchaste de tu padre ahorita te llamo fueron las últimas palabras textuales de él cuando te enteras estábamos hablando ajá sí cuéntame disculpa no no te preocupes estábamos hablando sobre las respuestas para una entrevista que él estaba concediendo a distancia es decir me llegan a mí las preguntas al hotel y yo por teléfono se las dicto y él me da las respuestas dictadas también y ahí es donde se queda más tiempo del que podía sí a propósito además y no y tú que sabías que la regla de oro él estaba rompiendo por qué no le cerrabas bueno tienes que revisar las grabaciones decenas de veces le colgué yo yo le decía no llames más no llames más ¿por qué no desconectaste el teléfono? lo hice pero él volvía llamaba por otras teníamos todo un piso completo y obviamente yo desconectaba el de una habitación y sonaba en la otra y volvía y se anunciaba él llamando entonces ya no pedía por mí pedía por mi hermana o por mi madre o por mi novia y yo me daba cuenta tarde es decir él seguía escapándose de que yo lo protegiera porque yo le colgaba el teléfono a él yo lo protegía ¿ha sufrido prejuicio en aeropuertos doble check? ¿ha podido visitar Estados Unidos? ¿no? sí conozco todos los cuartos pequeños de los aeropuertos hermano pero debo decir que al día de hoy el trato de la autoridad hacia mi persona en muchísimos países es muy respetuoso porque también saben a lo que me he dedicado con la historia de mi padre ¿no? sí y me ha pasado en las latitudes más increíbles donde nunca te esperas ni que te conozcan ni que sepan de la historia de tu papá por ejemplo en Kuwait en Dubái en Arabia Saudita en Egipto en Egipto en muchos lugares donde las autoridades pues han me han reconocido en la entrada ¿no? es decir pero no me han tratado mal por ello al contrario y tiene muy claro el personaje de mi padre pero también muy claro quién soy yo ¿y Estados Unidos? el prejuicio Estados Unidos no tengo visa es el único país del planeta que no que no me deja entrar y la razón es simple soy el hijo de Pablo Escobar por eso no me dejan entrar yo no sabía que eso era un delito y respeto la decisión interna de cada país de no permitir entrar sino a quien quiera ¿cuándo fue la última vez que solicitaste un visado norteamericano? yo tu mira yo tuve visa tres visas en mi vida tuve de cinco años cada una hasta los 14 años tuve la visa activa y viajé muchas veces con mi padre inclusive a Estados Unidos ¿recuerdas tú la foto de la Casa Blanca de la Casa Blanca que es tan conocida por todos sí viajábamos muy asiduamente en ese momento y él también por supuesto pero bueno eso cambió y ya obviamente parte de la estrategia de las autoridades fue quitarnos las visas para poder perseguirlo y someterlo a él más rápidamente pero trataste ya de adulto conseguir los visados sí pedí la visa cuando saqué el documental Pecados de mi padre y un día recibí una carta del actor de Robert Redford él era en ese momento creo que todavía el director del festival de cine del Sundance Film Festival en Estados Unidos y allí se iba a presentar el documental o se presentó sí entonces él me invita muy especialmente que se hacían cargo desde el festival de los gastos de mi transporte me fui a pedir la visa y me la dieron porque llevé varias cartas de invitación de empresas como HBO y otras así entonces la señorita yo no sé si le prestó debida atención me dieron la visa pero a los tres días me la cancelaron me llamaron a decir que había un error es decir de pronto no porque no te fuiste el mismo día yo digo las cosas de Dios hermano no tenía que ser de esa manera y bueno pues si si me la dieron por error prefiero no tenerla prefiero que me la den porque ¿ha soñado con pisar Estados Unidos? mira yo creo que primero he soñado con que se me reconozca como individuo ese es mi primer sueño y eso eso traería consecuencias como esas de que uno pueda viajar libremente por el mundo reconocido por los aciertos y por los errores personales pero no por los de terceros la responsabilidad penal de mi padre en este caso tan particular y tan sonado a nivel mundial pues ha sido una lucha nuestra como familia donde sistemáticamente se nos persigue y se nos acusa no por nosotros sino porque es que Pablo Escobar ¿no? entonces siempre dices pero hombre está muerto ¿no? hace 26 años que ya falleció yo llevo el mismo tiempo 27 años ya falleció llevo el mismo tiempo en el exilio llevo 26 años de exilio esto es que una condena también debería considerarse ¿no hiciste nunca un acto ilícito? a los 7 años tu padre te dice soy un bandido ya con 16 tienes ya la la claridad en la que está envuelta la familia y la situación de tu padre ya con las autoridades de Colombia con las autoridades norteamericanas ¿no hiciste nada ningún acto ilícito junto a él agarra este millón de dólares guárdalo o mueve esto aquí o agarra esta alma ¿no hiciste nada nunca ilegal? mi padre tenía un ejército de personas que le ayudaban con todo nosotros no se puede considerar ilegal porque primero no hicimos nada raro segundo lo único que hicimos fue quedarnos con el hombre el último año de su vida escondidos huyendo de una muerte segura donde cualquiera que nos viera llámese policía o cualquier otra autoridad nos ejecutaría sin juicio es decir era una época muy violenta hermano no era una época donde ahí tenías que salir corriendo para todo y yo recuerdo que no es que yo cometiera delito sino que caía a la cárcel por el delito del parentesco es decir la primera vez que yo estuve en la cárcel tenía siete años me metieron a un calabozo eso fue después de que habíamos regresado de Panamá siete o ocho años me metieron a un calabozo a mí a mi hermanita y a mi madre por la misma persecución o sea por los mismos delitos que no es que Pablo Escobar hizo tal cosa sí bueno pero que hizo la niña que tiene apenas unos meses de edad que tiene que estar haciendo en un calabozo aparte es ilegal se veía se vivía una un nivel de impunidad también muy grande desde ciertos sectores de la autoridad colombiana donde se caían en un montón de abusos que yo para nada justifico la violencia de mi padre hacia las instituciones colombianas solo por eso pero es una realidad es decir es una realidad que hubo tremendas violaciones a los derechos humanos de la familia y no quiero con esto ocultar el hecho de que mi padre violó los derechos humanos sistemáticamente de centenares de familias colombianas cuando menos que fue un hombre que tuvo bajo su responsabilidad el asesinato de más de 500 policías en un mes en la ciudad de Medellín por ejemplo tristemente y que pero eso tampoco le da derecho a ninguna institución a venir a violar los derechos a los familiares de los delincuentes porque creo que cada uno debe ser reconocido como individuo y que el delito de sangre no debería de prevalecer entonces pero pasa es una realidad que sigues enfrentando y hay un prejuicio fuerte sobre el tema de mi padre generó muchas muchos apasionamientos muchas discordias y por supuesto que cada persona cada autoridad cada cada ser humano tiene una opinión formada sobre el personaje y mi lucha única es que se me reconozca como individuo yo sé que tengo la misma papada que mi padre pero eso no me convierte en él quiero que me contestes esta pregunta con un sí y un no para yo luego hacerte otra pregunta para tratar de entender algo has investigado bienes de tu padre en el exterior sí o no sí en República Dominicana tenía bienes tu padre no que yo sepa no nunca me hablaron de bienes allá no ok no sé que a ver qué te puedo decir sé que hay mucha gente en el mundo que se inventa este lugar de Pablo Escobar el tour el tema de cómo cómo atraves un montón de turistas por eso no pero la gente me imagino hay tetaferros que tú no conociste o no has conocido a lo mejor tienen un apartamento una villa una obra de arte que era de tu padre eso todo eso es posible mi padre era una caja de secretos todos los días seguimos descubriendo historias sobre él eso es una realidad también el que te diga que se conoce toda la historia de Pablo Escobar te está mintiendo yo conozco una buena parte fui su hijo y lo acompañé hasta el último día de vida dos o tres meses antes de que falleciera hasta ahí estuve con él cuando nadie estaba al lado de él yo estuve y obviamente me dediqué a escribir sobre su vida investigar a preguntarle a amigos de la infancia a compinches de aquella época y incluso a sus enemigos porque si tú te fijas hay un montón de libros sobre Pablo Escobar pero todos están escritos por personas que tuvimos un vínculo afectivo con él siempre no hay un libro que tú puedas encontrar de mi padre que está escrito por sus enemigos entonces justamente ante esa inquietud fue que yo me puse a escribir el segundo libro y dije yo quiero que los enemigos de mi padre tengan voz puedan contarle al mundo y pues paradójicamente a través de mi persona como autor todo lo que mi papá les hizo todo lo que los hizo sufrir hay un enemigo en particular que Pablo le tenía miedo este mira el un nombre es que mi padre no le tenía miedo a nada porque y esto no lo digo como una frase sobradora ni nada mi padre creía mucho en el destino y creo que eso tenía una tremenda influencia en el manejo que podía tener del miedo a qué me voy a qué me refiero con esto y es que él creía que su día ya estaba escrito entonces nunca vivió los días anteriores al de su muerte con miedo pero no había un enemigo poderoso igual que él porque había enemigos poderosos igual que él que él le tenía miedo el ego de mi padre y esa esa soberbia ese poder económico que tenía no le permitía ver a un enemigo lo suficientemente grande como para que él le tuviese miedo y sintiera que iba a acabar con él y ahí fue un hombre tremendamente optimista que pensaba y eso fue parte de sus errores que iba a poder matarlos a todos eso fue parte de sus errores claro que sí por supuesto no eres todopoderoso y eso es parte de justamente sus equivocaciones sin duda una cosa tu padre era mujeriego si totalmente infiel a tu madre infiel pero leal ok el infiel leal como que concepto es ese infiel pero leal no es decir es un hombre que siempre supo que su mujer era mi madre su esposa era mi madre yo no quiero entrar en en justificar ni de ninguna manera yo no soy el abogado de mi padre simplemente como como siento yo como hijo que él vivía la relación con ella siento que él era un hombre que nunca quiso tener hijos por fuera del matrimonio que siempre eso te iba a decir que garantiza de que tú no tengas más hermanos por ahí que tú no conozcas pues mira hay una historia clarita él tenía una novia y a todas las novias que tenía le prohibía quedar embarazada y les decía que tampoco es una historia fuerte la que te voy a contar pero él forzó el aborto de una de sus novias de una de sus amantes la hizo en contra de toda su voluntad por supuesto y hay muchas historias como esas y te voy a decir más ni mi madre se escapa de eso entonces mi padre fue un hombre muy violento en muchos sentidos y en el tema de las relaciones así como le daba la orden a un presidente qué hacer imagínate con el resto de personas que estaban bajo su mando era un tipo que si tú no hacías lo que él decía estaba muerto simple en ese momento era así entonces yo lo digo a mí no me consta nada simplemente lo que me consta era que cualquier mujer que quedaba embarazada de mi padre él la sometía al aborto por la fuerza eso es un hecho claro entonces esas cosas pasaban muy tristes pero eran reales eran reales son historias de las que tú amas a tu padre yo lo amo porque mi padre solamente me dio amor a mí mi padre nunca me incitó a que yo continuara su camino de violencia pero que odias perdona pero que odias yo no odio hermano yo no odio creo que el odio lo único que nos hace es enfermarnos de violencia ¿pero qué refutas? le refuto toda su violencia se equivocó con la violencia se equivocó con el narcotráfico por más que le dio una apariencia poder y dinero pero no lo pudo usar no lo pudo disfrutar desperdició su talento en la criminalidad cuando lo pudo haber utilizado para ser mil veces más exitoso en la vida si hubiera elegido el camino del bien ¿merecía morir Pablo Escobar? yo no sé quién merece morir y quién no creo que todos tenemos fecha de vencimiento pero él que mató tantas personas ¿merecía morir? creo que es una pregunta para Dios yo no soy yo soy solamente una pequeña parte de Pablo que soy su hijo nada más ningún hijo va a desearle la muerte a su padre por lo menos ningún hijo que quiera a su papá ¿qué consejo le darías si estuviera escuchándote ahora mismo? ¿a mi padre? sí no le daría consejo simplemente le diría que lo quiero y que lo extraño y que le deseo lo mejor y que espero que desde donde esté haya podido revisar su pasado y arrepentirse de los daños que hizo ¿crece en el infierno? ¿en el cielo? yo no creo no creo en esos títulos yo creo que cada uno tiene un expediente en la tierra y en donde sea que nos llamen y en algún momento nos vamos a tener que responder por todo lo que hicimos bueno o malo en algún momento a alguien le vamos a tener que rendir cuentas seguro un mensaje final un mensaje final a esa juventud que ve el narcotráfico como una salida que ve el narcotráfico como un estilo de vida que glorifica a ese padre tuyo que es violento que rompe reglas que lleva una anarquía el ser humano de por sí tiene una parte de revolucionario de que no lleva reglas de que quiere hacer las cosas por su propia convicción ¿qué mensaje le llevas tú a esa juventud? imagina esta plataforma que la gran mayoría del 70% es de 18 a 35 años que nos siguen pues hombre te agradezco por darme esta oportunidad de llegarle a este público joven que sé que son quienes en ese rango de edad están tomando decisiones sobre qué hacer con el futuro de sus vidas y qué caminos emprender y invitarlos a que sean muy críticos a que no todo lo que han visto sobre mi padre películas series de televisión solo se han dedicado a la glorificación de su actividad nunca mi padre vivió tan bien ni la pasó tan bien como lo ven en las narcoseries eso no es cierto mi padre pudo ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo pero les garantizo y les doy mi palabra yo lo visitaba los fines de semana y lo veía como uno de los hombres más pobres del mundo entonces no desperdicien su talento es como les decía al principio si tienen talento para ser narcos con la mitad de ese talento ya pueden ser excelentes hombres de negocios decentes dentro de la legalidad más absoluta para que puedan disfrutar de sus familias de sus amigos de su libertad que no tienen ningún precio la fortuna de mi papá nunca le alcanzó para comprar un día de libertad y peor aún terminó sirviendo para que se financiara con ella su propia muerte así que hay un montón de historias para aprender de Pablo Escobar y lo que creo que él nos mostró a todos como sociedad es justamente el camino que no hay que recorrer bueno también invita aprovecha la oportunidad para que las personas adquieran los libros que has escrito donde pueden ver los documentales también que has trabajado y todo ese trabajo biográfico en torno a este personaje que marcó toda una generación y una bueno no una sociedad no solamente Colombia sino el mundo te agradezco mucho mi invitación es mis libros están disponibles normalmente en las plataformas más conocidas de distribución de libros electrónicos en las más populares y en Amazon también pues los libros físicos se pueden encontrar también en mis redes sociales permanentemente estamos informándole a la gente tengo mi cuenta verificada en Instagram arroba Juan Pablo Escobar en ahora ahí estoy y ahí normalmente publicamos historias links para que vayan a entender un poco más de todo esto que hemos vivido siempre con un sentido de responsabilidad y de respeto hacia las víctimas porque sabemos que contar historias relativas a mi padre genera mucho dolor incomodidades a muchas personas y hay que hacerlo con el mayor respeto posible para todos pero tampoco pues la intención es negar la existencia de una historia que sí vivimos y sufrimos desde muchos lugares y perspectiva de los colombianos así que la intención es dejar estas historias a disposición de la gente para que cada uno pueda leer y pueda hacer su propio juicio sobre quién era Pablo Escobar y qué hizo bien y qué no bueno gracias por la oportunidad este es el foco sin sentido y qué no